Bienvenidos a Lucio Captur, un canal de reportaje de pesca. Hoy se encuentra conmigo Eulalio Martínez Eulalio Martínez, del club Big Fish, que ya lo conocimos en su momento con el Versus y nos encontramos en Sierra Brava Bueno, pues aquí venimos a pasar la mañana lo primero y lo segundo pues a competir a ver si conseguimos algún braz guapo o algún Lucio, en fin, a competir que es de lo que se trata y a pasar el día que es lo más importante Yo te voy a hacer una pregunta así un poco más personal, ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo lleva que no ha pescado? Bueno, pues tengo 62 y digamos que en las pecas pues llevo unos cuantos, no sé exactamente cuántos porque llevo muchos, pero bueno, esto es así, hay veces que se saca, veces que no se saca pero no por muchos años que lleves eres el mejor pescador, esto también la suerte influye mucho también A mí me han dicho que tengamos cuidado contigo porque eres el primero en tirar, ¿eso es cierto o es falso? Bueno, hay veces que no porque te adelante por eso vas a sacar más, hay veces que incluso habiendo pasado 20 delante de ti, luego llegas por detrás y te suelen dar algunos O sea, es cuestión de suerte muchas veces también, independientemente de lo que sepas, pues la suerte influye mucho Voy a ver a Sánchez buceando, vamos Y hemos venido a pelear, que es lo que vamos a hacer, pelear y nada, y a pasar todos un buen día y que gane el mejor y ya está Pues entonces, comenzamos ¡No! 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 Bueno, estamos ahora mismo con Arabel. Arabel, ¿no? Sí ¿Qué te ha parecido la primera captura? Pues... pues bien, la verdad aquí estamos. Yo llevaba tiempo viniendo a Sierra Brava y era la primera vez que vi un pez en estas aguas. ¿Sí? ¿Lo puedes creer? ¿En serio? Sí, sí. Y grabado aquí en directo no suele pasar. Y aparte de tener un día con viento, pero la temperatura del agua ha dicho quién ha sido tu cuñado. Sí, mi cuñado. Está bastante bien. Sí, eso ha dicho. A ver si logran pescar y se llevan algo. A ver si quedan de los primeros. Ojalá. Hola, soy Nayara. He visto a Fernando coger un plan para ayer y hoy es un día muy bonito. Bueno, Nayara, ¿y cuántos años tienes? Seis años. ¿Y te gusta la pesca? Sí, mucho. Tú, cuando tengas más edad, seguro que quedas a pescar. Muere un montón. Y estás aquí con tus padres, según veo, que tu padre es... Alejandro. Alejandro, que es ese señor que está por ahí y que por ahora no ha sacado ningún pececito. Cuéntame. No he pescado ningún pez. Pero aquí no hemos venido a pescar. Aquí hemos venido a ver vaquitas. ¡No! ¡Has pescado! En estos momentos estamos observando a Juan Carlos, según ha capturado un carpín. Un ciprínido muy similar a las carpas de longitud más corta y volumen más ancho. El segundo pez de la jornada que disfrutamos junto a vosotros. Fernando y Fernandito, padre e hijo, que están disputando en esta manga. Nos muestran los conocimientos que siempre pasan en esta especialidad entre la misma sangre. Un espectáculo digno de ser filmado. 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 Bueno, Robert, ¿qué estamos preparando? Voy a cambiar el color. Es el medusa de Gucci, pero la voy a cambiar al color zanahorio, tipo naranja. Por enredar y probar, todo así. ¿Y qué clase de nudo lo va a poner? ¿O ya le tiene hecho? Sí, no, ya está. Antes he probado, digamos, de un color tipo gris punky. Y ahora el típico. El típico color zanahorio. Por favor, enredar. Y ahora el típico color zanahorio. Y ahora el típico color zanahorio. Típico color zanahorio. Y ahora el típico color zanahorio. N sierra brava conocido por su dificultad y tal y como me han comentado los compañeros anteriormente de cada 10 salidas 9 son bolos y la décima el premio hoy no van saliendo mal la jornada tras ver dos peces pero por ahora vamos a seguir con paciencia a ver si llega el tercero no ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a seguir otro rato a ver, si hay suerte. Y venga, hay Lagunqui de lujo, con todos estos altilujos que nos solicitan y que nos venden. Así que hay que ir a Lagunqui, a coger cositas de estas, que con estos sí que tocan. Venga, vamos a ver si hasta el final puede pasar cualquier cosa, pero vamos, ya es complicado. Venga entonces, vamos a intentarlo otra vez. Ya cerrando la jornada. La manga no ha salido como todos esperábamos. Un pez sacado por Fernando, que no llegaba al medio kilo. Además de la sorpresa de Juan Carlos con un carpín. Hoy, el estreno con mis pies, quitando los peces, ha sido muy entretenido, divertido y se nota un club de buen ambiente familiar y con ganas de seguir en este mundillo. Y las gracias al club, por la camiseta que me han regalado y por el encuentro tan bueno que hemos tenido. Fernandito, ¿qué te ha salado el día? Bueno, un poco más, pero bueno, hemos pescado uno. ¿Has pescado uno? ¿El de tu padre? Sí. ¿Y el tuyo? ¿Lo has dejado ahí para después? Sí. Así me gusta. ¿Te ha divertido, que es lo importante? Sí, está bastante bien. ¿Nos vemos después en García Sola? Sí. Así me gusta. Venga. Y hasta aquí el video de hoy con mis pies. Se despide conmigo Fernando. Eh, hola. No hemos pescado mucho hoy, lo intentaremos estudiar, pero bueno, a ver qué tal. ¿Pero te ha gustado el sitio? ¿Te ha gustado la pesca, no? Eh, sí. Ah, sí que te ha gustado la pesca. ¿Te ha pescado tu padre? Claro, sí, sí, sí. Pero tú porque le das ventaja, ¿no? Claro. Así me gusta. Un buen hijo siempre te da ventaja a su padre. ¿Y qué más quieres decirle a la gente que nos veis? No, no. Nos decimos que se suscriban para que la próxima vez no se pierdan la siguiente manga de Big Fish. ¿Cómo que se pierden dinero? ¿Cómo que se pierden dinero? Si esto es gratuito. Bueno, bueno. Hay que pinchar la campanita. Bueno, bueno. ¿Y esta quién es? Ven aquí. esta esta muchacha es un peligro como es como un alucio una alucio perca tiene incluso los mismos dientes, las mismas espinas y ya la podemos cortar ¿ya esta? para que no sea tan difícil ahora escuchen el botón, no me apetece levantar